Muchas gracias, señor Presidente. Y hoy doblemente por darme la palabra y porque agradezco su presencia aquí, porque con usted siempre me he sentido amparado y nunca, nunca calificado ni criticado. Muchas gracias. Cuando el Partido Popular se propone modificar el régimen legislativo en asuntos medioambientales, algunos nos echamos a temblar. Por lo que indican en la PNL, parece que su intención es, como en muchas otras iniciativas, recentralizar competencias transferidas. Mire, la credibilidad del Gobierno del Partido Popular en la conservación de los espacios protegidos en medioambiente es mínima o inexistente y no hace falta recordar la ley de costas, las prospecciones de petróleo o sus intenciones con el fracking. Y abundando en ello, no hay más que recordar la presentación de la enmienda del Partido Popular en el Senado el pasado 20 de octubre que menoscaba la protección de los parques naturales que ocupa, recordemos, el 1% del territorio con el fin de favorecer intereses privados y que ha merecido el reproche de todas las mayores organizaciones de conservación de la naturaleza del Estado. Si en los espacios, bajo su directa tutela, como son los parques nacionales, el Grupo Popular en el Senado presenta enmiendas que van en detrimento de la conservación de esos espacios y que a una ley mala la hacen aún peor, difícil es considerar creíble que vaya a legislar con la intención única de proteger los espacios naturales en territorios bajo competencia de las comunidades autónomas. De otra parte, la PNL osa afirmar que la Red Natura 2000 está prácticamente concluida, cuando lo cierto es que solo un 13% de los 2.046 espacios que la conforman cuentan con planes de gestión aprobados cuando deberían haber estado aprobados en diciembre de 2011, por mandato de la Directiva Europea 9243. La cuestión, por tanto, no es la mejora de instrumentos de gestión cuando en la mayoría de los espacios son inexistentes y de los aprobados la mayoría carece de objetivos de conservación bien definidos, ni líneas de financiación adjunta, papel mojado. Sería mucho más ajustado a la realidad que la PNL recogiese la necesidad de cumplir con las exigencias de la directiva y, en consecuencia, exigir que todos los espacios de la Red Natura 2000 contanan con planes de gestión definidos, eficaces y con financiación. Es, pues, difícil mejorar lo que aún no existe. Lo que deberían hacer es reconocer el retraso y comprometerse a cumplir la directiva y sus plazos. Pronto tendrán que hacerlo si llega un requerimiento de la Unión Europea. O quizás no, pues, con el comisario de medio ambiente elegido no sé si podemos contar con alguna preocupación por el medio ambiente de la Comisión Europea. En definitiva, el objetivo a alcanzar debe ser garantizar el buen estado de conservación de los espacios protegidos y, para ello, deben incorporar las normas de gestión de la Red Natura 2000 a los PRUG, planes rectores de uso y gestión y no al revés. Lo que urge no son cambios legislativos, sino cumplir con el mandato europeo ya existente y creerse la responsabilidad que supone la protección del 30% del territorio del Estado que está incluido en la red. Lo que urge es aprobar los planes con financiación y que sean eficaces y se ajusten a las necesidades ambientales. Tienen que otorgar seguridad a la gente que tiene su actividad económica en estos entornos. La protección de estos espacios redunda en beneficios ambientales para toda la sociedad, por lo que deberían ser una prioridad. Además, van a ser claves para acceder a instrumentos de financiación europea. No sabemos si lo que pretende el Partido Popular es rebajar lo que haya aprobado o ganar tiempo. Lo que sí sabemos es que, de nuevo, entendemos que se equivocan y que, de nuevo, acabaremos pagándolo los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.